La cantante y bailarina Nelly Pazmiño realizó junto a los dueños de la disquera Sanalive, grupo de lanzamiento del video de su sencillo Vengo del Mar. El evento se efectuó en el Restor Bar Lit ubicado en Urdeza y contó con la presencia de los medios de comunicación y con el apoyo de varios artistas, donde nos dijo que nuestra presencia se llena en el corazón al saber que su trabajo como artista es trascendente. Feliz, contenta sobre todo porque alguien de milagro vino acá al lanzamiento y a mí me encanta, me encanta ver pues como la gente, así sea, mira, de un pasito de aquí para afuera, como siempre va trascendiendo lo que uno quiere hacer, llegar como artista es lo máximo, te llenas el corazón, te llenas pues de amor. Para Nelly realizar este video ha sido un trabajo duro, por lo cual se siente muy agradecida. Sí, de verdad que sí, súper contenta, porque ha sido un trabajo durísimo, pues no simplemente, no es solamente pues el hecho de decir a Bacán, ¿sabes qué? Mañana quiero hacer un video, mañana quiero hacer una canción, no. Definitivamente es, a ver, quiero lograr esto, lo voy a sentir, voy a dar lo mejor de mí, ¿qué me conlleva? Y en el camino hay muchas cosas que a veces no te esperas y pues te van llegando y todo eso te va formando como artista, te va formando como ser humano, como persona, te va formando pues hacia llegar a un trayecto en el cual sabes que tiene un propósito. Y hoy, por hoy, estoy muy agradecida con el público ecuatoriano, con ustedes, los medios de comunicación, con toda la gente que ha hecho parte de esto, con mi promotor, Cristian Cali, con todos, de verdad, estoy totalmente agradecida. La producción de su video se grabó en Venezuela y esto es el sueño de muchos artistas que quieren realizar una proyección internacional. Son espectaculares, ellos son los máximos, allá se portaron hermosos, de verdad. Jesús la elegancia, pues que es el artista venezolano con el que yo comencé a conversar, con el que me dijo, mira Nelly, me gusta muchísimo tu talento, vamos a trabajar juntos. Él me presentó pues a toda su disquera y grabamos allá, Raciel, el productor de Vengo del Mar, Draco Martín, el productor de video, pues el videasta puertorriqueño. Personas muy humildes, personas muy llenas de talento. Entonces, para mí fue espectacular, yo me sentí feliz, contenta y dije, gracias Dios, de verdad, por todo este cariño, por todo este regalo que me das. De verdad, entonces, yo hoy por hoy, mira, hoy leía en un periódico Nelly Pazmiño y de verdad ni me lo esperaba. Hoy en la mañana, Nelly Pazmiño, la artista más nombrada hoy por hoy, la artista femenina ecuatoriana más nombrada. Yo se me salían las lágrimas porque dije, señor, yo empecé mi carrera hacia el Ecuador entero recién hace unos meses atrás, unos diez meses atrás, mi carrera de cantante hace seis años atrás. Y yo decía, wow, y todavía no lancé, vengo del mar y ya soy la más nombrada. Es como que ese propósito de amor en el que yo quería, se va cumpliendo, ¿verdad? Entonces, yo de verdad me sentía súper agradecida, decía, gracias, señor, gracias por todas estas bendiciones. Tiene como proyecto realizar junto a Jesús la elegancia el video Ya no quiero ser tu amigo y realizarán por varios países. Con Jesús vamos a hacer con un feed que ya se va, él llega de Nueva York y vamos a ir a grabar el video en Venezuela de Vengo del Mar, perdón, de Ya no quiero ser tu amigo. Vamos a hacer la gira por Miami, por Venezuela, por Colombia también para empezar. Yo creo que con él se vienen muchísimas cosas grandes. La idea de siempre trabajar es, pues, ponerle ganas, ponerle seriedad también. En lo sentimental, dice sentirse muy bien junto a su novio Juan Diego, quien es un gran artista y es una bendición para ella. Bien, bien, con mi novio espectacular Juan Diego, pues, también un gran artista. Feliz porque él siempre me está apoyando, pues, tenemos una relación súper linda, llena mucho entendimiento, comprensión, respeto. Y él está dentro, pues, de todo el tiempo, de mi corazón, apoyándome lejos o cerca. Entonces, para mí él es una bendición también. Nelly Pazmiño nos hace la promesa de estar muy pronto en Milagro y hace gritar y bailar al público que admira. Te paso el dato, gente de Milagro, los amo de corazón. Espero estar muy pronto por Milagro porque yo quiero ver a toda esa gente gritar, allá en Milagro, vamos a hacer eso. A toda esa gente de Milagro quiero ver la guitarra, quiero verla saltar, bailar. Yo los amo de corazón y lo que más quiero es ver esas sonrisas enormes allá en Milagro. Besos de mucha alma y música. Que yo vengo del mar 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 Y es que tú Que yo vengo del mar